Bueno, parceros y parceras, espero que estén muy bien. Nada, quería confirmarles que este año 2023 va a empezar a correr con el equipo EPM de Don Raúl Mesa y Gaby Mesa. La verdad que es muy contenta de pertenecer a su familia. Un equipo que, desde que empecé el ciclismo profesional, se lo decía a Don Raúl, algún día tengo que estar en su equipo. Y bueno, gracias a Dios y a esta oportunidad, llego a este equipo para aportar mi experiencia, para aportar todo lo que he aprendido durante mi carrera deportiva. Y la verdad que estoy muy, muy feliz. Le agradezco primeramente a Dios por permitirme esta oportunidad, a mi familia que me apoyó en esta decisión, a Don Raúl por su confianza y a todos ustedes que me han mandado mensajes durante estos cuatro años insistiéndome en que verla el ciclismo. Así que les agradezco y nos vemos en la carretera, parceros. Chao.